Hola amigos, bienvenidos al podcast número 14 de The Comic, y de una vez vamos a empezar con un tema muy interesante. Interesante por el reparto, por el proyecto, siento que son muchas estrellas. Estamos hablando del reparto ya confirmado para el Escuadrón Sociedad de Guadalajara. Yo la primera pregunta que haría, y así como contrapunto es, ¿qué pedo con Suicide Squad? ¿Quién es el Suicide Squad? Rápidamente, Suicide Squad es un equipo que existe en el universo DC, que únicamente recluta villanos. Sí, son maleantes, son maleantes. Obviamente capaces de hacer, por dinero, lo que te imagines. Matar, secuestrar, remembrar, lo que te guste, si quieres y manda. De hecho, es como que el black op, ahí del gobierno, utilizando obviamente superhumanos, por así decirlo. Para hacer el trabajo sucio. Amanda Weller es la directora, siempre lo ha sido. Muchísimos villanos de DC han formado parte de este equipo, pero, pero, creo que nunca ha tenido el éxito, o éxito realmente, este cómodo. De repente tiene unos números, algunas series, se acaban, listo, ahí no pasa. Sí se menciona, pero. Creo que sí se ha dado un boom últimamente en los nuevos 52, que dice, gracias mucho a Harley Quinn, a la presencia de Harley Quinn. A esa cosa que ahorita es Harley Quinn, que no se parece para nada a la Harley Quinn que tenía en el terror steam, cuando la diseñó. No me gusta lo que están haciendo con ella, este, digo, no tengo nada en contra de los personajes presentados, pero creo que la esencia de lo que era Harley Quinn se perdió completamente. Pero bueno, esa es mi opinión, no soy nada personal. Pero bueno, su cómic es un exito en ventas, es uno de los que más venden en Estados Unidos. Pues sale medio encuerada, güey, está bien buena, güey. Como no chingas va a ser éxito en ventas. Así como que nos gusta, pero está teniendo mucho éxito y eso está dando pie a que la haya incluido al escuadrón suicida y que este cómic esté teniendo. El detalle, y creo que ya lo platicamos una vez, Artur, es que creo que DC quiere hacer con Suicide Squad lo que Marvel hizo con Guardians of the Galaxy. Ajá. Porque sí fue de que Guardians of the Galaxy, Star-Lord, dude, güey, nadie sabía qué chingados eran. Precisamente por eso pegó. Como no sabes quiénes son, no tienes ese bagaje de que sabes toda la historia de la América, sabes toda la historia de la América. Puedes hacer lo que quieras con ellos, hasta cierto punto. Y por eso creo que funcionó bien la película, porque a pesar de que sí es una película de Marvel, no conoces a los personajes. No tienes algo así y los estás descubriendo por primera vez. Y aquí es donde yo creo que entra el error con Suicide Squad. ¿Por qué? Para empezar, hablemos del reparto. Ketcher. Will Smith. ¿Really? ¿Really? Will Smith. ¿Hitch? ¿Hitch va a ser? Dime una película de acción que ha hecho Will Smith. Ahí está. Soy leyenda. Entra como eso. Ay, soy leyenda. Soy robot, la de Yo Robot. Bueno, Yo Robot, pero Yo Robot la dirigió Alex Proyas. Y Alex Proyas puede ser una buena película de cualquier cosa. Pero no, Will Smith. Lo paso. ¿Me ganaste, Artur? Muy bien. Tom Hardy. Bane. Bane. Es lo que nunca entendí. Yo se estaba platicando. ¿Por qué una misma productora toma a un personaje que ya había hecho... Perdón, a un actor que ya había hecho un personaje del universo, en este caso de Batman, que es Bane, y lo transporta para hacer... Va a ser un personaje de Rick Flagg, y es Bane, o sea, como lo estamos diciendo, es Bane, o sea, qué pedo. Va a ser el mismo efecto de Antocha Man a Capitán América con Christopher. Margot Robbie, a quien vimos como la esposa de Leonardo DiCaprio en el logo de Wall Street, que estoy seguro que ustedes acá van a tener, no se hagan. Va a ser Harley Quinn, muy guapa muchacha, muy talentosa, ya nos lo enseñaron en el logo de Wall Street. Y bueno, donde yo creo que... Ah, bueno, aquí hay Courtney, quien sale en Terminator, va a ser Capitán Boomerang. Para empezar, es un villano que se llama Capitán Boomerang, o sea, chido, ¿no? Creo que es de los pocos que debieron haberse modificado, porque, pues imagínate que te le enfrentes a un mafioso que tenga metralletas X y tú con Boomerang, ¿a cómo sobrevives? Pero bueno, Capitán Boomerang estará presente en este programa. Hay otros como dos o tres que nadie sabe quiénes son, y el que todos nos llaman la atención, y más importante, tenemos un nuevo Joker. Jardlet, por fin, se había rumorado que estaban en pláticas con él, pero hasta no dar el elenco completo del Star Wars Sociedad, se conjugó con el Guasón, el nuevo Joker. No dudo para nada de las habilidades histriónicas de este tipo, creo que sus películas, cuando ha sido bien dirigido, ha hecho cosas buenas. Yo lo recuerdo más que nada, por ejemplo, en The Fight Club, que tenía este personaje secundario, o en Reckin por un sueño, de Aronofsky. Se me hace que bien dirigido, da muy chingón, y lo que me han comentado de Dallas Buyers Club, es muy bien. ¿Pero dudas? No, 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 para nada, para nada, dudo que es buen actor. ¿Cómo lo haría de Joker si es algo que me da como que morbo? Bueno, recordemos que los mismos así dudas tuvimos con Ledger, de que va a ser el Guasón. No, yo, 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 yo nunca dudé de Head Ledger. Yo sí, yo sí, yo realmente sí, pero pues bueno, hizo muy buen trabajo, yo no dudo que Ledger vaya a ser. Ahora, Joker es el único personaje de estos que en los cómics nunca ha formado parte del Suicide Squad. ¿Por qué? Precisamente porque es de Joker. No puedes con él, no sabes qué va a hacer, no sabes cómo va a reaccionar. No le puedes dar órdenes, él no puede recibir órdenes. Entonces, de antemano, yo digo que no va a formar parte del Escuadrón Suicida. O sea, quizás el Escuadrón va a ir tras él, como en la película animada, la última que se fue guardando. ¿De eso se trata? Sí, exactamente, el Escuadrón Suicida lo, bueno, entre otras tantas tramas, el Joker trae una bomba, quiere hacer explotar medio de la gótica, pues obviamente... Nada es clinchela. Entonces, para mí obviamente el Joker no va a ser parte de este Escuadrón. Me imagino que van tras él. Bueno, pregunta importante. ¿Suicide Squad va a formar parte de la continuidad? ¿Eso quiere decir, van a convivir en el mismo mundo con Ben Affleck, con Henry Cavill, como Batman y Superman? Lo más probable que sí. Eso quiere decir que en un momento, el Joker ya es leto, o sea, Batman, pues a lo mejor que hay una película de Batman, que se hará de aquí al 2009. ¿Cuándo? Creo que se va a mencionar incluso en Batman vs Superman. Ya, uno de los rumores también apuntaba de que Gordon no iba a aparecer en Batman vs Superman, que se iba a mencionar. ¿Por qué no iba a aparecer? Porque iba a estar muerto, que iba a morir en batalla y no sé qué. ¿Quién lo va a matar? Posiblemente sea el personaje del Guasón. No sé, creo que Suicide Squad es un proyecto que va a caer por el propio peso de sus doctores y por la misión de DC. Y, insisto, no ha podido ser una película decente fuera de las de Nolan. A mí me gustó mucho Man of Steel, pero se adelantó en hacer muchas cosas. Pero bueno, ya veremos. Para empezar, aquí hay mucha nómina. ¿De qué hay billetes? ¿Hay billetes? Le están apostando y mucho. Por eso yo creo que sí puede funcionar. Porque, ok, si hay billetes, como dices tú, tanto como para tener buenos directores, buenos escritores, pues ya vimos que el elenco, ¿no? Bueno, entonces yo sí apuesto mucho por esta película. Esperemos en un momento. Bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de Suicide Squad? ¿Va a valer la pena? ¿No les importa? Hay un personaje que todavía falta. Falta por confirmar. Y es uno muy importante, que es la que maneja los hilos de este escuadrón. Estamos hablando de Amanda Boyle. Yo digo que es Oprah o Winfrey. Oprah estaba contemplada para este papel, entre otros tres nombres. Pero obviamente todavía no se destapa quién va a ser la actriz que lo interprete. Yo realmente cuando la de Interna Verde, Amanda Boyle desapareció. No era Amanda Boyle. La que salió en Interna Verde, ¿te acuerdas? Era Angela Boyle. Bueno, ella es la que tiene el cuerpo de Avin Sur, recluido. ¿Te acuerdas que lo mandan llamar a... La verdad es que yo tengo como que vagos recuerdos de Green Lantern. Bueno, tan gris era ese personaje, tan gris era personaje que todo mundo, todo mundo... Es más, Nico, que se hayan dado cuenta que era Amanda Boyle. Esperemos que elijan una buena actriz, porque debe tener el poder como para imponerse a tanto villano. Bueno, yo digo que no va a valer que eso. Arturo tiene esperanza. Yo sí. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, dejen su comentario, compartan el video, denle like y los esperamos aquí en nuestro próximo podcast.